Hey que tal chicos, que tal chicas, los saluda 1802MX en un capítulo más de Raft Y bueno, vean ese cacho isla que se alcanza a ver ahí al fondo Lo que pasa es que estaba a punto de encenderla y luego me di cuenta de eso Ahí viene el tiburón, eh, y viene a morder directamente ese mes Bajo de una vez Vamos, vamos, agárrate de algo, ándale Toma ya No mordió Bueno, el chiste es que ve nada más, es un pedazo de isla increíble de las... No habíamos visto una de este tamaño, eh Ah, por cierto Voy a cultivar esto Muy bien, vale ¿Qué tan cerca estamos? Uf, es que estamos muy cerca, pero es un pedazo de isla enorme, eh Bien, ¿hacia dónde vamos? Ok, vamos a darle un poquito de giro a esto Hacia allá Bien, nada más Tremendo ¿Dónde está? Uf, ya no llego, eh, ya no llego Se me hace que ya no llego Lo sabía Bueno Ok, reponemos Atentos porque estamos por llegar Uf, mira que hay Sí, estamos por llegar Vale, 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 vale Pongo, pongo el ancla Hecho ancla Ya casi, eh Ya casi Podremos dejarlo ahora mismo Sí A ver, vamos a ver Qué tan lejos estamos No, bueno, es que estamos cerca ya De hecho, ya estamos aquí Ok, perfecto Muy bien Pues vamos a poder explorar esto A fondo ¿Cómo voy de comida? Voy super mal Voy super mal Pero tengo Vale, lo que voy a hacer es tomarme todo esto Bien, iba a cultivar aquí Vale Eh, cultivo papa Aprovechando Bien Y reivindamos con esto Muy bien Ahora Importantísimo Hacerme la pala ¿Por qué? Pues porque seguramente va a haber cositas Que tengamos que palear en esta super isla ¿Vale? Ok Madera vamos a encontrar Pero muchísima Tengo todo esto de los alabres llenos De momento no voy a quitar nada Aquí tengo mi comida Uy, esa no Me equivoqué Vale, ok Una Dos Tres Bien Y por si pasa cualquier cosa Ponemos las papas a cocinar Bueno Bueno, de momento creo que Todo está perfecto Ah, por cierto Está prendida la radio La voy a apagar Muy bien Vamos No necesité En absoluto Lo de Lo que nos construimos Este como Sonar No sé que sea La verdad Un radar O algo así No necesité encenderlo Para llegar aquí Bien Trae guacha Muy bien ¿De qué es? De palmera Bueno Un coco Semillas Vale Creo que antes de esto Antes que nada Debería de dejar todo esto Me voy a poner el coco ahí Porque Para comérmelo En cuanto tenga un poquito Más bajo Lo de Eso Vale Ok Entonces De momento Pues dejo las semillas aquí Es que Yo creo que voy a dejar todo Y ya poco a poco Lo vamos Claro Excepto la pala La pala sí que la necesitamos Esto no lo voy a ocupar Tampoco el remo Vale Nos vamos así Nos vamos así Estaba checando Había un lanzarredes Ya veremos para qué es Probablemente podamos atrapar Algún animal Mira Es un pavo ¿Dónde está? Parecía un pavo ¿No? Mira Hablando de Y alcancé a verlo Bueno Por aquí veis sandías ¿Vale? Aquí hay otra Claro Creo que aquí vamos a encontrar Muchísimo de todo Es que es una isla enorme La verdad Hasta me podría perder Flor amarilla Por cierto Para pintar esto Creo que es hora De aprender Algunas cositas más Ya es hora De aprender Algunas cositas más Pero bueno Vamos a inspeccionar Toda la isla Y ya después Vemos Que aprendemos En nuestra mesita Ok Eso también se puede Muy bien Cocos Más cocos Perfecto Es que de hecho Son útiles Para estas Como Inspecciones En las islas Miren No suben mucho La verdad Pero bueno De algo a nada Es preferible Aquí ¿Qué hay? Pues al parecer Nada No había nada No hay nada Más bien Bien Dos Muy bien Listo Otro coquito Ok Pues sí que se ve grande Debe de haber muchas cosas abajo Uf Esto está enorme Es una isla muy grande La verdad De esto No se puede agarrar nada ¿Verdad? De la caña esta Parece que no Ostria ¿Qué es esto? ¿Un áquila? No bueno Escucho algo Pero No sé que sea No Esta me va a matar Ah Un canguro ¿O qué es? Mira 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 No sé Que sea La verdad Hay que vigilar La El águila Ok Sandía Muchísima sandía Y la sandía Nos da Bastante de todo Ok Al parecer Ya no me ve El águila aquí Aún así Voy a tirar El árbol Muy bien Vamos a darle Oh Ahí viene Esta cosa No Pues no venía Cosa Me mata Vaya Incapacitado Dice Rendirse Y reaparecer Bueno Pues es la primera vez Que me matan ¿No? Vaya Pulso cualquier tecla Bueno Y mis cosas Estarán ahí Me llevo esto ¿Cómo se mata esa cosa? No lo sé Voy a buscar Mis cosas Qué mal Bueno Ahora resulta Que esta isla Es más peligrosa ¿Qué? Resulta que esta isla Es más peligrosa Que estar en el mar Bueno 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 A ver Entonces Recuerdo que fui para acá Mis cosas Si es que se quedan Mis cosas Deben de estar por ahí Dime por favor Que se guardan Mis cosas Y que no viene Esa cosa Ahorita Estaba por aquí Si no me equivoco Mira Porque aquí está Esta cosa Que es como Un impala No sé Que sea Vale No veo mis cosas Hostia ¿Otra vez? Estoy muriendo No Es que aquí Va a ser Un morir Infinito Mira Ahí está El águila Y me va A tirar Esto Hostia ¿Viste? ¿Qué? Rendirse Y reaparecer ¿No has dicho Que estoy yo? Bueno Es que está Aquí Santi Ok Puse a cualquier Pues nada Creo que voy a estar Muriendo Infinitamente Santi Y perdí Todas mis cosas Aparte ¿Se hace de noche O se hace de día? No lo sé Yo me voy a dormir A ver Parece que sí Bueno Estoy por morir No tengo ni comida Ni agua Mi botella Todo Todo mal Vale Pero es que ¿A quién se le ocurre Meterse en un nido De De águila Es que por ahí Está la Por aquí Está el águila Uff Lo sabía Es que no la alcanzo a ver Ni siquiera la alcanzo a ver No sé ¿Qué voy a hacer? A ver Mundo guardado ¿Qué me da? Vaya Malas noticias Bueno pues nada Pues vamos a agarrar Todo lo que tengo No creo ya Recuperar mis cosas Seguramente Ya hasta desaparecieron Bueno y cómo se matan Estas cosas No lo sé Qué mal Qué mal Ahora me tengo que craftear Todo lo que llevaba Afortunadamente dejé Unas cosas Bien pues Ahora sí que armarnos De nuevo No queda de otra Bien 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 Pero No sé si hacer un corte aquí Mientras me recupero Completamente Mira me llevo esto Papas también No entonces Dejamos esto Vale Qué puedo hacer Cuerda Me llevo cuerda Me llevo plástico Me llevo madera Porque ahora mismo Necesitamos un poco De todo Mira chatarra Y tornillo Uy es que necesito Un tornillo Para esto Creo que ya no tengo Es que tengo chatarra Pero tornillo No Yo la verdad Sinceramente No creo que lo pueda Matar con la lanza Al águila esa Entonces Pues por eso No me voy a acercar Tanto a ella Y en cuanto me dé Un Mira es que aquí está Pero parece que estamos Fuera de su territorio Aunque la verdad Eso lo estoy diciendo Al aire No estoy muy seguro De que Tal vez pueda Seguir subiendo Tal vez no Ok Vemos el águila Está en esa zona Si se dan cuenta De esa zona No pasa Pero es que Me preocupa bastante Comemos Comemos Más Vale Creo que Ahí vamos Se puede decir Al 100 Cuidado Cuidado Con el águilucho Este Uy Ok Bien Bien Y ahí vemos Al águila Creo que Sí Venía muy enojada Venía súper Enojada Esa cosa Ok Y esto Cuando lo recogí Bueno No tengo ni idea Sale Vale Bueno Pues me voy a comer Algo Porque el set No tengo Pero Esto todavía No está No dejé nada Acá No dejé Bueno Voy a dormir Siento que En este capítulo Retrocedí Muchísimo Y la verdad Es que Me da bastante Pena Vaya Bueno Tomamos Agüita Venimos Juntamos Es que voy a bajar No me queda de otra Tengo que bajar Pero claro Para bajar Necesito El cebo Y ¿Y qué más? ¿Qué más necesito? Pues nada más El cebo El problema es Ver Si tengo Aquí mi caña Bueno Pues Aquí el problema Osta El problema Va a ser Juntar Juntar lo necesario ¿Vale? Necesito metal Para hacerme Pues herramientas Más fuertes Como el arco Como La lanza de metal Pero el arco Creo que es prioridad Para matar a esa águila Vamos a ver si podemos Porque Al parecer También hacer flechas Es bastante caro De hecho Ahorita lo observamos A ver qué tal Mira El arco Pues cuesta uno De metal Porque es un tornillo Y la flecha Ah mira Piedra y plástico Bueno esto no está tan caro Creo que es accesible Así que Puede ser que si matemos Al Podamos matar al águila Y entonces Nos deje Explorar bien la isla Porque es imposible De tres piedrazos Te mata Y aparte no falla Bueno fuera Que te pudieras quitar Pero no es así No falla esta cosa Así que me doy Por muy bien servido Si logramos Bajar por metal Creo que es lo que Más importaría ahora Puedo ir del otro lado Y ver si encuentro Más cositas Ok Vale Tilapia cruda Ok Todavía no puedo hacer Me acabo Ah es que no tengo cuerda Tampoco Y ves que me salió No sé qué tipo de pez Me salió Pero No es el que quiero Entonces Hay que estar aquí Un buen rato Así que Pues en cuanto lo tengamos Regresamos Y ya está Vale ok Por fin mira Con dos arenques Porque El Bramido Ni siquiera Se asomó Pero está bien Ok A ver Tenemos un cebo hecho Voy a recoger esto Que También Me estoy quedando Con mucha hambre Bien Ok Es lo bueno Es lo bueno Que con tres de estas Estoy casi a fin Ok Y ponemos esto También Vale Ponemos las tres Sale Y tengo comidita aquí Voy a guardar aquí Para regresar más adelante Por todo esto Ok Y este Este lo necesito aquí También dejo esto Y esta papa también Ok Vale Me como El coco Para aumentar Sobre todo agua Te ayuda el coco Bien Perfecto Y mira Ya tengo esta palmera Casi al 100 Así que lo que voy a hacer Es bajar Pero claro Con un poquito De ayuda Es que Necesito materiales Ahora mismo No necesito Eh Oye También se te perdió Tu casco Pues es que Perdí muchas cosas No El casco Creo que lo tenía Guardado Santi Ok A ver Entonces Lo que me urge Ahorita Es un poquito De metal No me importa Tanto Las algas Y el bronce Y el cobre Me importa el metal Quiero hacerme El arco Así que Si encuentro metal Perfecto Así que nada Otra vez Con la misma respiración De antes Vaya Es que Se me complicó Bastante Y aparte No me puedo alejar Tanto Porque si me alejo Mucho Pierdo el barco Y puede ser Que salga En la zona En donde está El águila Así que Pues sería Un hecho El águila Es que hay un águila Que aquí Me está Haciendo La La malobra Digamos Que me está Estorbando Sale Entonces Quisiera metal Pero Tampoco Es que vaya a ser Tan fácil A pesar de que Es una isla Grande No parece ser Que vaya a ser fácil Así que Vamos a tener Cuidado Mira 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 Aquí hay Aquí hay ¿Qué es? Es que esto es cobre Si no me equivoco Es cobre Yo necesito metal Acá veo metal Esto es metal Perfecto Y son cuatro Además Y creo que con esto Me voy a poder hacer El arquito Flechas Uy ¿Qué me hago ahora? Vale Bajo aquí mismo Uy 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 Estaba muy abajo Ahora entiendo Por qué no lo encuentro Luego Sale Vuelvo a bajar Aquí mismo Se me va a acabar El tiempo También Mira Ok Uno Y había otro Acá arriba Y creo que con estos Podría irme ya Porque si no Me va a matar El tiburón Vale Y voy a ir subiendo También Además de Vale Aquí está el barco Ya no veo al tiburón Creo que ya Es hora de salir Bien Pues Nada Me voy a craftear el arco Y aquí dejo esto Así que Vamos rápido Tengo lo que necesito Lo que quería Se escuchó una gallina Ahí Aunque parecía un pavo ¿Recuerdan? Que fue lo que vimos Pero bueno Ahorita Realmente no me puedo hacer Nada en absoluto Porque no puedo subir Ahora de un brinco Mira Ok Bien Entonces El arco ¿Verdad? El arco Es que necesito Me urge ir Por esa águila La verdad es que Ok Pongo la papa Muy bien Pues estoy Voy bien Voy bien La verdad Aunque me mataron Pues creo que voy bien Voy a tomar un poquito de agua Mira este ¿Te imaginas que ahora lo mato? ¿Puedo bajar? Bueno Logré que huyera Por lo menos Eso quiere decir también Que lo harí más Así que Está súper bien Bien El engote Vamos a checar Lo que les digo Lo que les estoy comentando ¿Qué se necesita Para hacer el arco? Bueno Cuerda tenemos De sobra Plasta también Me parece De sobra no Pero bueno Y un tornillo Que es con esto Entonces Así ya podría Hacerme El arco Con un lingote Solamente Bien Plasta Es que no tengo Plasta Tengo Ah no Aquí está Mira Regreso esto Ok Pues nada Me creo el arco Y me voy Pero esto Se tarda más De lo que debería Así que voy a bajar Por las papas Por las papas Muy bien Subimos las papas Y esto Lo irrigamos Perfecto Sale pues Entonces Ahora sí Ya está Dime que ya está No está todavía Bueno Mientras Mientras lo llena Vale Voy lleno Dejo aquí Qué dificultad De esto Cuando pienso Que ya estoy bien Y que voy súper bien Hacia todo Pues aparece el águila Esta Y ahí viene Mira de hecho Mira le puedo disparar Desde Posiblemente le pueda Disparar desde aquí Bien Ya está Dime que ya está Ya está Por fin Vaya lo que tarda Cuerda Tabla Y tornillo Bueno es que Tornillo Lo tengo que elaborar Con esto Que acabo de sacar Vale Entonces Cuerda Y tabla Que están Si no me equivoco Aquí Bueno Y ahora sí El arco Claro Aparte del arco Me va a craftear Unas cuantas flechitas Piedra Y plástico Tengo plástico Aquí Tengo Un buen de plástico Y piedra Bueno Pues ahí está ¿Cuántas flechas? 8 flechas Por cada uno De estos Pues ahí está Mira Ah no Son 6 Pues tengo 12 Y si Me apresuró Ah no Sino que Solo hace un poco Me puedo hacer Otras 18 Y con este plástico 24 flechas Muy bien Pues ahora sí que sí Yo creo que ahora sí Esa Águila Se las va a ver Conmigo Pero bueno Esto es el siguiente capítulo Así que nada De momento Un saludo Pórtense bien Y adiós Y adiós Y adiós